Arriba 77 que levanta para el colo, el colo que va profundizando, el colo que va, gol, señores, corazón valiente, asistencia perfecta en el 4 Naciones, el colo, empata para Argentina. Ayer el 5 fue la figura del equipo, ¿por qué? Por cosas como esta, terrible. Argentina 4 calles, viene el colo, pelota para Bonano, otra vez para el colo que va, gol, gol, gol Argentina, corazón valiente, 8 a 6 los gladias. Tuya amiga con Bonano, metió el colo, del otro lado la madera juega para Juancito, y viene Nico fijando y jugando para Seba, el colo que responde, el colo arriba, el colo que suelta, pelota al extremo, voy a Pizarro, gol, gol de Argentina, Ignacio Pizarro. Maciel y la contra es para Pablo Simonet que conduce, que administra, que genera, va la tanqueta, pelota para Colo, gol, extraordinario el Colorado, Colorado, el 5, corazón. Corazón valiente, permuta para que juegue el colo, 3, 1 y 2, va el colo, gol, lazo del colo, corazón valiente nomás, impresionante el colito. Y Argentina vuelve a mandar en San Juan. Dije, va Bonano porque pensé que era permuta, pero el colo. Simonet y la pelota, Weinstein, allí va el colo, bien amplio, el colo, lazo, esto señoras y señores, es Pablo Weinstein, esto es lo que le hace ser un imprescindible en la selección argentina, todo potencia y todo valentía para el hombre de Cuenca. Juega de lo que lo ponen. El colo Weinstein que recibe también su premio, su reconocimiento, el colo y 6 más, corazón valiente, un chico que va a todas, que deja todo, que no ahorra absolutamente nada, Pablo Weinstein y un reconocimiento más que merecido. El mejor jugador del torneo, señores, el 5 de Argentina, como dice de Lorenzi, corazón valiente, súper valiente, a luchar contra los grandotes en tierra de gigantes, escuchá este torneo, colo, colo. El premio al emblema, al ADN gladiador, al que no se guarda absolutamente nada, lo conocen bien en España porque allí brilla con la camiseta del Cuenca, lo conocen bien en Argentina porque ha hecho todo tipo de proezas con Colegio World y ya es número opuesto, es un imprescindible en la selección argentina. Sin ningún lugar a dudas, lo hemos dicho siempre, juega de extremo, juega de lateral, defiende de dos, defiende de uno, de avanzado, se pone de central a veces cuando hace falta.